¿Cuál canción quiere que cantemos? ¿Cuál? 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 ¿La foto? ¿Se la saben? ¿La foto que subiste ahí? Se va a dar cuenta de nuestro amor Ahí tú me estás haciendo pecar, pero yo como hago Me gusta Y apenas enteré, mi novia me bota, me zapa Me gusta Tú me tienes mal y me tienes flachado como nunca No sé qué pasó, se salió del control ¿Se la saben? ¿La foto que subiste ahí? Se va a dar cuenta de nuestro amor Se va a dar cuenta de nuestro amor Se va a dar cuenta de nuestro amor Quítala, ven y me siento en un problema Pero la culpa la tengo yo Lo que te vive gustando yo Ay, dale, dale, elimina rapidito, dale Yo creo que el delito no se vale Ay, tú eres mi pecado Duro A foto que subiste ahí Borrala, mira que ahí salgo yo Se va a formar la revolución Que se forme la revolución en clemencia Y en clemencia esta noche Le presento al maestro Carlitos García Menko y los extraterrestres Amo a Charlie Y ahora prepárense Porque los quiero ver Con la manito arriba, 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 arriba Mi hermanito Salomón sale Y mi hermanito Víctor López La carreta del Che Te quiero compadre Salúdenme a las comadres A las comadres Ay, si me cancelan el contrato Va a ser por tu culpa No sé ni qué hacer Y mi corazoncito te busca Estaba en camino No me había pasado Pero nunca Es un secreto peligroso Momentico, 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 momentico Verga, culé picoca ahí, allá Porque esta canción se le dice solamente a la gente fiel A los fieles, los fieles, los fieles ¿Dónde está la gente fiel de clemencia? A los fieles Los que nunca han pegado cacho, ¿dónde están? Los que nunca han llegado tarde a la casa, ¿dónde están? Merda, ahora nadie pega cacho en clemencia Merda No jodas, alguien tuvo que haber pegado cacho aquí Señálenlo pa' ver, señálenlo, señálenlo Señálenlo, señálenlo, señálenlo Ah, sí, allá El compare se ve Que al día siguiente llama a la hembra y le dice Mi amor, la foto que subiste ahí Se va a formar la revolución Que viva el cacho en clemencia Y hablando de fotos Yo me quiero llevar esta foto pa' mi casa Esta foto pa' mi casa La van a tomar desde aquí Pero yo quiero ver Los que están atrás también con la manito arriba Todo el mundo Los sombreros Las gorras Las manos Las botellas Y todo el mundo Arriba, 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 arriba ¿Dónde está clemencia? ¡Gracias!